El Pozo es el nuevo rector de la Universidad Central del Ecuador. El viernes la Comisión Electoral proclamó los resultados y determinó que la lista 3 ganó con el 51% de los votos. Espinosa, de 69 años de edad, estará al frente de la casona universitaria por los próximos 4 años. ¡Viva nuestras autoridades! ¡Viva! En medio de aplausos y acompañados de su equipo de trabajo, docentes, estudiantes y trabajadores, arribó Patricio Espinosa al teatro universitario y oficinas del rectorado de la Universidad Central del Ecuador. Tras desarrollarse la segunda vuelta en la elección para el nuevo rector de la institución educativa, los resultados lo proclamaron como ganador, con el 51% de los votos. Nosotros vamos a pensar de inmediato a trabajar. Hemos hecho unas comisiones para la transición del gobierno universitario por cada uno de los vicerectorados. Espinosa es docente de la Facultad de Medicina desde 1980. Ahora, al frente de la Universidad Central, declarará en su primer año de gestión en terapia intensiva a la casona universitaria. Este primer año será de terapia intensiva. Vamos a solucionar todos los aspectos, especialmente en términos de recursos humanos, también los recursos materiales. expresa su preocupación que en el tema presupuestario no se haya ejecutado todo lo asignado y se devolvió el 35% al Estado. Allí explica que se revisarán las razones por las que no se invirtió ese dinero en beneficio de los estudiantes. Supongo que habrá situaciones que hay que explicar al respecto, pero esas son cosas que no podemos repetir. Nosotros vamos a gastar hasta el último centavo porque sabemos planificar. Y aquí existen distinguidos compañeros en mi cuatrinoma y funcionarios que usted ve, en los cuales efectivamente saben del método científico, en lo administrativo. Asegura que impulsará mayor estabilidad laboral a los docentes y trabajadores de la universidad, dando apertura a nuevos concursos de méritos de oposición. El primer decreto de nuestro consejo universitario es llamar a concurso de merecimientos y oposición para que los profesores realmente participen y sean dueños propios de su nombramiento. En el ámbito académico, el flamante rector comenta que fomentará una investigación apegada a la sociedad y que se establecerá un proceso de admisión universal donde se destaque las cualidades y aptitudes de los postulantes. Primero, para ser universitario tenemos que hacer investigación, pero investigación pertinente, como vinculada a la comunidad. Queremos que nuestros estudiantes vayan ya al exterior, así como vamos a recibir a los estudiantes. Ahora sí vamos a ver el convenio en que vengan los chicos de Estados Unidos, de Europa, de China, de Rusia, de todos los continentes. Con 69 años de edad, Patricio Espinosa estará al frente de la Universidad Central por los próximos cuatro años. Y junto a él estarán los vicerectores Julieta Logroño, Silvio Toscano y Caterin Zurita.